Recuerdo la primera vez que fumé mota Me sentía atarantado, traía bien secar la boca Luego me entró loca, ni quisquería que esto se me quite Luego me empecé a reírme Nada fue como la primera vez que me pulvore los poros Me creían escarpos, la bolsita de la bala Entre la bola rodaba y se toca una cenada Ay, fue cuando empecé a amanecer, me sonaba Desde la mañana ya los botes no los ven Vamos a empinar la botella, hoy tocó brindar con ella Pues anoche se pregunto Miran como el tiempo vuela Y cada quien en su rollo es mi manera Con los plebes no hay motivos para entrarme a la loquera Porque andome un cigarrito esta noche amanecimos Con mi gente aquí no hay lío Cuando se quitan vivo y unas plebes en la roca Es un whisky y una coca para mezclarle entre aquí Estoy bien pajita, fumándome la hierbita Más para soltar la risa Ojo rojo se me mira Ojo rojo se me mira Sucompa Carlos Ángeles Más para soltar la risa ¿Qué más? Tu ojo